La gente de tránsito 53 Miren la plata Miren la plata, descarado, le dijo que le tenía que dar 400, descarado. ¿Pero por qué? Porque dibujar era diferente y le dijimos hágale el parte. ¿Dónde? Acá ha ido, acá ha ido. ¡Cállate, acállate! ¡Eso tiene que acogido! La gorra, la gorra. ¡Eso tiene que hacer una copa, su mejora es esta cosa! No se va a moverte acá porque se había en el caud. ¡Ves, por tanto, no es la sección que es como para las 10, ya no está bien! ¡Eso tiene que dar una copa, la gorra! ¡Suscríbete al canal!